De los filos de las lluvias y el pingar de los neveros A la so suerte y a fíos libres al paso del tiempo De las fir y estrazaes, del socorrer de los ciegos De las fontes y avanzados y del sopas aupresos Al son del aire, a la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire Preñaos de muerte, na oriella De fuellecimo fuenceso, de raigaños a rincaos Y de tanta vida adentro Endolcaos en capa verde Llenos de tanto requesho Donde se gasta la piedra Hasta faz ese areneru Al son del aire, al son del aire A la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire Buscando abrirse Camín en telés peñes cruyendo A celándones riberes Amos también del silencio A nefriendo en el socucho Siguiendo el soviaje eterno Más creyentes de la mar Que de milagros de muerte, al son del aire Al son del aire, al son del aire A la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire Al son del aire, al son del aire A la mar vanse los ríos A la mar vanse con aire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.